Con el propósito de fomentar la cultura de la ciencia y la tecnología entre niñas y jóvenes de Jalisco, la comunidad We Love It convoca a mujeres de entre 8 y 17 años para prepararlas y que puedan incursionar en rubros como tecnologías de la información e ingenierías. We Love It es una comunidad de hombres y mujeres que tenemos la misión de trabajar porque más niñas y jóvenes incursionen en carreras de tecnologías de la información y en STEM. Actualmente muchas niñas no se sienten capaces de poder entrar a alguna ingeniería porque dicen que son niñas y que esas carreras son más bien para niños que son muy muy inteligentes. Entonces queremos trabajar desde la valentía, desde impulsarlas, desde sembrar en ellas las semillas de que sí pueden lograrlo y que pueden incursionar en carreras y que además son los trabajos del presente y del futuro. Si nosotros no hacemos algo ahorita nos vamos a quedar, la brecha va a ser muy grande y no la vamos a poder cerrar. Nace desde la sensibilidad de quienes conformamos la comunidad, que somos personas en el área de tecnología, que sabemos que hacen falta más mujeres pero que tenemos que empezar desde una generación antes de nosotros. Primero se les dará una conferencia en la que se abordará un caso de éxito de una mujer en el ramo de la tecnología. Después participarán en talleres porque se trata de sembrar la semillita y que conozcan todas las oportunidades que tienen. We Love It tiene vinculación con varias empresas y con la Universidad de Guadalajara para que las niñas y jóvenes asistan a pláticas con personas que ya están trabajando en el rubro. De acuerdo con estadísticas de la ONU, desde los seis años de edad las niñas empiezan a creer que los niños son más propensos a tener éxito en carreras que son para personas muy inteligentes. Muchas veces las niñas se acercan con esta inquietud, con estas ganas de estudiar alguna ingeniería y los papás les dicen, esa es una carrera para hombres. Muchas veces no existe la conciencia de que ya tenemos que ir eliminando esos roles de género y eso es lo que queremos hacer, trabajar con ellos para demostrarles que no son carreras específicamente de hombres, que sus hijas también pueden entrar a este tipo de carreras y sobre todo que hay muchísimas oportunidades que podemos de verdad formarles un mejor futuro dándoles este tipo de herramientas. Que sean independientes económicamente pero que ese impulso, que esa inspiración venga desde casa. Actualmente, menos del 30% de las personas en investigación son mujeres, a pesar de que sí hay interés por estudiar carreras de ingeniería, ciencias y tecnologías de información, pero las jóvenes desisten antes de tomar la decisión de qué van a estudiar. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.